¡Ey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Banda, el día de hoy estoy muy feliz ya que es el primer video de esa sección que acabo de inaugurar aquí en YouTube donde les voy a estar mostrando, les voy a estar dando recomendaciones de lugares donde pueden tener una buena cita o lugares donde echarse un buen drink. Ya que banda, la mayoría de la gente piensa que el salir a divertirse, a tomarse un trago conlleva de mucho capital pero les juro que no siempre es así. Así que el día de hoy voy a estar yendo a muchos lugares y les voy a estar mostrando los precios, dónde son, cómo llegar ahí, etc. Así que quédense para ver todo el video. ¡Ey! ¿Qué onda amigos? Ya vamos en camino al Museo del Banco de México y pues bueno, el primer gasto que vamos a hacer va a ser el del trollebus. Ahí viene, nos voy a grabar. Cuesta 4 pesos, entonces es barato, es barato. Y bueno banda, vamos a empezar yendo al Museo del Banco de México donde antes la gente guardaba sus cosas más preciadas y donde se encontraba la Reserva Federal el día de hoy se convirtió en un museo. El museo consta de 3 niveles y yo te recomiendo empezar por la parte del sótano ya que aquí vas a poder entrar a una bóveda real donde te van a poder proyectar un video sobre la historia del dinero y es una experiencia inmersiva. La verdad está muy padre. En este museo vas a poder encontrar todo sobre el dinero cómo se hace, su historia, dónde nació, etc. Además de que aquí yo me sentí como en el papalote Museo del Niño. La verdad es que es un museo muy interactivo y así aprendes mucho la verdad está muy padre. Había hasta una máquina de pinball. Algo que también me gustó es que tú puedes fabricar tu propio billete. Tú eliges cómo hacerlo, la denominación y aparte tú lo vas a firmar. Y bueno, obviamente no va a tener valor, pero te lo puedes llevar a casa. Simplemente lo escaneas y listo. Vas a tener tu billete en tu celular. Y amigos, con lo que sobra de los billetes, los pedacitos que sobran para no desperdiciarlo se los dan a artistas y hacen este tipo de obras de artes. La verdad está muy, muy padre, vean. Si nos acercamos, se puede ver que es como de los de 500, de los nuevos. Y también hacen de estos, de esos. Y de esos, la verdad están muy, muy chidos. Y me mandan la evolución de los billetes. A mí me tocó todavía estos. Sí, más o menos me tocó verlos. Estos ya, sí me tocaron. Obviamente listos. Estos ya siguen en pie. Nada más como el de 50 aquí. Estos eran de colección. Estaban muy padres. Y pues ahorita están en circulación estos. Ah, bueno, ya está. Bueno, banda, vamos saliendo del museo. La neta está de huevos. O sea, me gusta un chingo porque es muy interactivo. Y es de las pocas cosas que vale para el museo. Porque así aprendes y pues juegas, como pudieron ver. ¿Tú cuánto le das? 10 de 10. Bueno, sí. 10 de 10. Y pues bueno, lo mejor de todo es que fue totalmente gratis. Aquí en la caja de, en el link de la descripción. Les voy a estar dejando el link para que hagan su reserva. Y vayan, la verdad, sí vale mucho la pena. Lo único malo es que cierra muy temprano. Cierra a las 5. Así que pues vayan con anticipación. O muy temprano. Porque es muy... Sí te tardas. O sea, me están viendo todo. Nos tardamos muchísimo en la plaza baja. Nos tardamos 1.30. Y ya como que al final queríamos ver más. Pero ya nos dijeron, ya es que ya vamos a cerrar. Entonces, así les recomiendo que vengan con anticipación. Ahorita vamos a ir a comer algo. Y pues ahorita nos vemos. Banda, venimos a comer a Lido de Sea Stars. En fresa, ¿eh? Y ya está. Y Banda, por 149 pesos. Compramos una pizza. Y unos crazy bread. Así que vamos bien, vamos bien. Bueno amigos, ya comimos. Ya regresamos. Ya salimos. Entonces, haciendo el recuento del día de hoy. Fueron 145 de la pizza. Más 8 de mi pasaje. 8 de mi pareja. Son 16. Y 10. 155. Y... 6. 161, ¿no? Entonces, el día de hoy gastamos 161 pesos. Que si lo dividimos entre 2, sería 80 pesos por persona. La verdad estuvo muy, muy barato. Bueno, 80 con 50 centavos. La verdad estuvo barato. Entonces, el ticket por medio de hoy por persona fueron 80 pesitos. Así que la verdad estuvo muy bien. Y... Ahorita vamos a ir al gimnasio. Porque la neta, comerse una pizza entre dos personas. Sí está muy, muy, muy goloso. Entonces, vamos a ir al gimnasio. A bajar toda la pizza que comimos. Y pues nada, mañana nos vemos. Mañana vamos a ir a ver a Caloncho. Ahorita les explico cómo conseguí boletos. Y cuánto me costaron. Así que nos vemos mañana, banda. Bueno, banda. El día de hoy es viernes. Y para empezar el día son las 2 de la tarde. Ya fuimos al gimnasio. Hacemos unos cuantos creceres. Un cerillito. Para quien no conozca los cerillitos. Son un latón de cerveza. Escarchado con Miguelito. Chulos, eh. Se los recomiendo. Y bueno, ahorita voy a hacer tarea. Y nos vamos a dirigir a ver a Caloncho. Así que ahorita nos vemos, banda. Ah, bueno. No les dije. Esta cosa me costó 30 pesos. Y la verdad es que para el calor que hace aquí ahorita en la Ciudad de México. Sí te refresca. Así que también es algo barato, por así decirlo. Y pues bueno, ahorita nos vemos. ¿Qué onda, banda? Ya estamos aquí en el evento de Caloncho. Y nos regalaron 2 chilas. Son 2 chilas por persona con este brazalete. Y bueno, banda. Como saben, no puedo poner el video con audio. Ya que me baja el video YouTube. Pero si quieren ver cómo canta Caloncho en vivo. En mi Instagram va a ser el video completo. La verdad canta muy padre. Hey, ¿qué onda, amigos? Ya estamos en los tacos. Hasta ahora te los voy a mostrar. La verdad es que están bien ricos y bien baratos. Bueno, los bajones están bien chidos. ¿Tú qué opinas? Están muy chidos los tacos. La verdad sí, vengan. Así que ahora te los muestro. Bueno, banda. Fueron 147. No les grabé, pero aparte me comí 2 de costilla. La verdad es que vale 100% la pena estos tacos. Así que... Ay, no los grabé a la entrada. Ahora te los grabo. Bueno, banda. Se me olvidó grabarles dónde era el lugar. Pero aquí va a estar apareciendo una foto de la fachada y la dirección. La verdad es que los tacos están muy buenos. Lo bueno de ahí es que diario están al 2x1 los de Pastor. Un taco cuesta 12 pesos. Así que si está al 2x1 te cuesta 6 pesos. La verdad está muy, muy barato. Y en sí el taco no es como que esté feo. La verdad es que está muy bien. Para el precio está excelente. Ese día yo me comí... ¿Cuántos me comí? 6 tacos de Pastor. Y aparte 2 de costilla. Mi novia se comió 4. Yo me tomé una cerveza. Ella una coca. Y fueron 140 pesos. 147. La verdad estuvo muy, muy bueno. Así que se los recomiendo muchísimo. Para el bajón está excelente. Y bueno, haciendo el recuento del día viernes. Lo que gastamos fue lo siguiente. El cerillito 30 pesos. El concierto, la entrada al concierto de Caloncho. Fue totalmente gratis. La verdad es que House of Bands. Es un lugar creado para los amantes del skate. Pero además de eso. Ahí hacen talleres gratuitos, conciertos. Como vieron el escenario está bien. No es como para mucha gente. Pero la verdad es que está muy, muy padre. Aquí en la descripción les voy a estar dejando el link. De la página de House of Bands. Ahí registras tu correo. Y te van a estar mandando los eventos y talleres que va a haber ahí. Entonces tú te puedes registrar. Y pues entras gratis. La verdad es que está muy, muy bueno. Y bueno, después ¿qué más? Fue eso, fue eso. Y los tacos. Los tacos, como vieron a ver, fueron 147. 147 pesos. Entonces son 147 más 30. En total, el día viernes gastamos 177 por dos personas. La verdad es que el ticket por medio está muy, muy bien. Pero bueno, ya se viene el sábado. Así que vamos a ver qué show. Bueno, hey, ¿qué onda, banda? Buenos días. Son las 7.21. No, no, no enfoco, me enfoco bien. Pero son las 7.21 del sábado. Ya me tengo que ir a la uni. Pero voy a estudiar un poquito porque tengo que examen al rato, ¿no? A las, ¿qué es? A la una. Entonces, pues nada, voy a ir a la universidad. Y después, hoy, la verdad es que nunca voy a ir a un bar. Voy a seguir a grabar. Pero en la noche sí les voy a enseñar un hack. Sí, un hack, por así decirlo. Porque tengo una fiesta. Es cumpleaños de un amigo. Nico. Y les voy a enseñar un hack para que su bebida, lo que vayan a tomar, les salga muy, muy barato, ¿vale? Una botella muy, muy barato. Así que ahorita nos vemos. Hey, ¿qué onda, manda? Bueno, ya andamos en la fiesta de mi amigo. Y ahí les va el hack para pedir su alcohol. Muy, muy barato. Chequen, ¿eh? Pedimos un vodka, jugos, hielo. Adivinen por cuánto. En total, en total, en total. 113. La verdad que enfoque. Ahí está. Se ve volteado, pero por un vodka, jugos y hielo, 113. Así que lo único que tienen que hacer es... Y bueno, manda, la verdad es que esta aplicación, Joker, está muy, muy, muy padre. La verdad es que como apenas está iniciando, tiene buenos descuentos. Y lo mejor de todo es que aquí les voy a dejar mi código. Si lo usan, les voy a estar regalando 200 pesos en la compra mínima de 280 pesos. La verdad es que está muy, muy padre esa promoción. Como pudieron ver, le pasé mi código a mi primo. Lo puso y pagamos 113 pesos por todo lo que acaban de ver. Así que la verdad vale mucho la pena. Y pues para las pedas está muy bien. Ay, le digo todo. Ay, qué pendejo. Dice, bien, botita. Ah, no, 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 no. ¿Qué te haces pasiva? Joker, banda. Y bueno, banda, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Si te gustó, deja tu like. La verdad me apoyarías mucho. Así sabré que este tipo de videos les interesa, les sirve. Y pues estaré haciendo más videos sobre esto. Además de todo, si quieres ver específicamente la reseña de cada lugar. Ya sea del museo, de lo de House of Bands. De qué más. De esos dos lugares que las visitamos esta vez. En mi TikTok. Aquí va a estar apareciendo mi username. Va a estar la reseña completa de cada video. Así que veanme a seguir. Aparte, ahí subo video diario. Y ahí siempre estoy recomendando lugares donde puedes echarte un buen drink. Lugares donde puedes tener un buen date. Y museos que no te puedes perder en la Ciudad de México. Además de que subo otro tipo de contenido. La verdad está muy, muy padre. Y pues bueno, muchas gracias. Suscríbete. Así que nos vemos. Hasta la próxima.